Cuéntame, ¿desde cuándo están ustedes en huelga? Estamos en huelga desde el lunes 10 de diciembre, luego de haber estado durante dos meses negociando con Forus S.A. Las respuestas de Forus siempre han sido negativas, por eso nos vemos la obligación de estar en huelga desde el lunes 10. Este es nuestro cuarto día en huelga. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes en el plebo de peticiones? Nuestras peticiones más centrales son el aumento de comisiones, el aumento del bono de locomoción, el aumento del bono de colación, tener bono de vacaciones y en cuanto a los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, poder contar con acceso a agua potable en las tiendas, ya que no tenemos, y también tener uniformes de calidad, ya que los uniformes que nos dispone la empresa son sumamente precarios y no cumplen su función en realidad. Ahora, ¿a qué empresa pertenecen ustedes concretamente y dónde están ubicadas las sucursales de esta empresa? Forus S.A. Es un holding que tiene más de 15 marcas, tiene más de 353 tiendas a nivel nacional y hoy en día nos encontramos movilizados en diferentes lugares del territorio nacional. ¿Cuántos trabajadores son en total los que están enfrentando esta huelga? Somos 261 trabajadores en diferentes lugares de Chile. ¿Puede sacar una foto a las marcas? ¿O no se han marcado?